Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo canal, un nuevo video, perdón por decir un nuevo video, nuevo video para el canal, de hecho estamos aquí en Roblox, vamos a esquivar a estos gatos, estamos en el escape de la abuela, al parecer. Voy a quitar el pelo a la cara porque no veo nada, yo tengo el pelo bien largo. Eso es relativamente fácil. Tenemos que encontrar donde ir a ver porque... Ah, obviamente es por el gato. Muy bien. ¡Va a morir! No sé, pero lo estoy esquivando y... No sé ni para dónde estoy yendo, pero estoy yendo. ¡Ah! ¿Cuánto va a durar tu video? No lo sé. ¿Como cuánto tiempo tardas pasándolo? No lo sé. ¡Ah! 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 ¡Ya encontré! ¡Ya encontré! ¡Ya encontré la salida! O me regrese. O me regrese. No me regrese. Uy. ¿Qué eres esa? Telas. ¿Pero quién era la que está haciendo telas? Su abuelita. ¿Me moriste? Sí, me abrí. Ah, me voy a regresar. Me morí. ¡Que sal! Yo estoy platicando con... ¿Alguien? Se va a hacer aburrido el video. ¡Waaah! Uy. Uy. ¡Telitas! Yo a mi abuela, sí. No le gusta coser. Bueno, sí. Tiene una máquina de coser. De hecho... Uy. Me morí. No... No... No se escuchó. Uy. ¿Por qué? No sé. Pero igual no se escuchó. Uy. De hecho, le hago casi igualito. Creo. Una sierra y sangre. ¿Se tiene una bola así? Corran, corran. Nada más corran. Si no, te va a cortar. ¿Se cortará? Mejor yo... Yo no lo toco. Burdin... Pues... Es... Es... No entendí nada. No es inglés. Messi... Cita... Citación. ¿Sabe estar Messi ahí o qué? Je... Ok, vamos en el 9. El 9. Casi me muero. Corc, corc, corc. Me morí. Es que no me moríe. Uy. Tan... Casi me muero. Tan tan taran taranararararara. Tan tan taranararararán. Tan tan tararararán. Ingredientes extra. Yo tengo una técnica. Me morí Tengo una técnica Ja Ahora nos pasamos así Ja Nos pasamos así Ja No sé Para Planks ¿Por aquí? No Por aquí Por aquí ¿Por dónde? ¿Por aquí? No No Me salvé Por aquí ¿Por aquí? ¡Wii! Me pasé el nivel Vamos, vamos Vamos El 13 Ja Ni idea que sea eso Si saben Pongan Por favor Yo no sé inglés Algún bilingüe ahí Bilingüe O O algún inglés ahí Ok Yo de hecho soy mexicano De hecho Me morí Ay No manches Tengo que pasar todo eso No manches Casi me caigo ¡Wii! Vamos ¡Wii! Vamos ¡Wii! Vamos ¡Wii! Vamos ¡Wii! Vamos ¡Wii! Vamos Y ahora escalar por las galletas ¡Wii! 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 Sin su dentadura ¿Lásers? ¡Se ha murió! ¡Wii! ¡Wii! 18 Segundos Creo Y nada más me he pasado hasta el nivel 15 Es también difícil No manches ¿Cuántos niveles habrá? Como 20 ¿No? ¡Wii! ¡Ay! Ya Estaba sentadito aquí Sentadito Estoy sentadito Otra vez No voy ¿Por qué? No sé TUTU 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 ¡Wafaaals! Me acuerdo Cuando jugaba El elevador ¿Qué? ¿Me morí? PAM 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 PAPAPA PAM PAPAPA 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 PAPAPAPA PAPAPA Me Pase ¡Eh! ¡Eh! Me Morí Mensaje Que no aparezca en el video En el video En el video Que digo video no se pero no soy español Soy mexicano Vamos que lo pase Me dio comision en mi cejita Esa papa que Es una naranja Es una papa creo Una hamburguesa Una pizza Completa eh Se la trago así Por fin A morir Eso es láser Como una abuelita va a tener lásers Que pasa con esto Que te pasa Roblox O fat Pax Pax Staber Que te pasa Me morí Casi me lo pasaba Me morí Me morí Me morí Me morí De hecho tengo un micro aquí Un micrófono para que a los Para los que no saben que es micro Te morí De hecho Ahí quedo mis pedazos Corro 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 Uf Corro 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 Llevo nueve minutos Grabando Voy a pasármelo Como en unos quince minutos Y eso que es un parkour Bien fácil Dicen que está bien fácil Me lo dijeron Ah, pero me lo pasé Máneme el diecio ¿Qué? ¿Esto es popó? Creo que esto es popó ¿Qué? Creo que será popó ¡El fin! ¡El fin! ¡El fin! ¡El fin! ¡El fin! ¡Woo! ¡Fiesta! ¡Ah! ¡Fiesta! 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 ¡Arrestaron! ¡A la! ¡A la! ¡Lo pasamos! Bueno gente Espero que les haya gustado mucho este video Denle like Suscribanse a mi canal Es gratis Es gratis Es gratis Sí es gratis Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós!